Buenas tardes, pues ya estoy aquí como os había prometido para hacer una nueva receta y hoy vamos a hacer una receta italiana que sé que os gusta porque ya me la habéis pedido vamos a hacer gnocchi, los gnocchi normalmente se hacen con puré de patatas, harina, mantequilla, leche y huevo esa es la receta clásica pero ahora se pueden hacer muchas variedades y la que nosotros vamos a hacer es diferente y es con ricota una receta sencillísima que se hace en sólo 15 minutos y que es una auténtica delicia la masa entonces la vamos a hacer con ricota, queso parmesano rallado, huevo y unas especias, pimienta, nuez moscada y es una receta sencillísima que se hace en sólo 15 minutos y que es una auténtica delicia la masa entonces la vamos a hacer con ricota, queso parmesano rallado, huevo y unas especias, pimienta, nuez moscada y es yo para hacer esta receta utilizo ricota o requesón casero que ya hicimos la receta por aquí en stories y que tenéis la receta en el blog, os la dejo por aquí por si queréis consultarla pero también podéis hacerlo con requesón o ricota comprada pero hay que recudirla mucho por tanto si usas el requesón comprado normalmente trae bastante suero por tanto lo que tienes que hacer es sacar el requesón de su envase y ponerlo en un colador a que suelte todo ese suero para que no tenga mucha humedad tengo en este bol para empezar a hacer la masa 500 gramos de ricota o requesón que tiene que estar bien escurrido ya lo sabéis y aquí tengo 120 gramos de queso parmesano rallado no compréis el queso ya de bolsa rallado, rayalo tú añado por tanto el queso rallado que tiene que ser rallado por ti no de bolsa que las bolsas traen mucha porquería lo veis ahí y ahora voy a añadir dos huevos bio batidos añado los dos huevos que he batido en esta jarrita y ahora voy a añadirle una pizca de sal en escamas y una pizca de pimienta y nuez moscada le he añadido la sal en escamas que yo la muelo en un molinillo y la pimienta que también la muelo en un molinillo la sal, cuidado con ella porque si usas la ricota comprada ya trae algo de sal y ahora un poquito de nuez moscada removemos un poquito de esta mezcla de los ingredientes que hemos puesto ya el requesón, el queso, sal, pimienta, huevo y nuez moscada y ahora vamos con la harina y ahora una vez que junte todos los ingredientes sería el momento de añadir la harina 200 gramos de harina ¿qué tipo de harina? pues lo suyo sería añadir harina tipo 00 pero te sirve harina común te explico puedes usar como te digo harina común harina de todo uso sin ningún problema ¿qué pasa con esta harina tipo 00? que es la que yo tengo en tiendas especializadas la tenéis pues que está molida muy 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 fina casi como polvo estalco ¿cuál es la diferencia entonces si usas esta harina 00? pues que al ser tan sumamente fina casi como polvo estalco porque está molida muy finamente en boca al final es mucho más agradable mucho más suave pero con harina normal se puede ahora lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo la harina voy a añadir primero como la mitad ¿vale? remuevo un poquito y después ya pongo el resto ahora lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo la harina voy a añadir primero como la mitad ¿vale? remuevo un poquito y después ya pongo el resto añado ahora el resto de harina que me faltaba recuerda que eran 200 gramos de harina y lo voy integrando y amasando hasta que esté homogénea a ver, la cantidad de harina es un poco orientativa y ahora te explico cómo lo puedes hacer depende primero del requesón o ricota que uses que puede tener más o menos suelo depende del tamaño del huevo que uses y también depende de si el huevo es bio o no porque los huevos que no son bio tienen más cantidad de agua en la clara que los huevos que son ecológicos entonces depende de todas esas variantes partes de 200 gramos de harina y si ves que no está manejable aún le vas añadiendo otros 50 gramos vas amasando si ya te queda bien perfecto si no te queda bien pues añades otros 40 gramos y vas viendo que tiene que quedar una masa así que sea tierna pero manejable y ahora viene lo más divertido que es formarlos entonces vamos cogiendo porciones de masa y vamos haciendo churritos estos así vamos haciendo churritos así ¿vale? y ahora cortamos en trocitos pequeños y ahora estos taquitos que hemos cortado antes de darles forma tenemos que tener un platito con harina donde lo pasemos como si fuese una albóndiga como si lo fuésemos a rebozar o bien con semolina yo prefiero la semolina la semolina es lo que se usa también para hacer las piezas italianas que si os dais cuenta en la base debajo de lo que es la masa de pan tiene una texturita así como granulosa como arenosa pero muy agradable en boca pues eso es la semolina ahora vendría el formado para el formado tradicional italiano de verdad se utiliza esta tablita que es rayada no te preocupes que te voy a dar un mecanismo para hacerlo en casa pero te voy a enseñar como se hace con la tabla entonces tendríamos que coger una de las porciones que hemos cortado que está rebozada o bien en la semolina o bien en la harina porque si no se pegaría lo ponemos en la tablita espero que con la luz se vea bien y lo giramos sobre sí me he puesto para aquí para tapar un poco la luz y lo veáis bien y así es como quedan ¿ves? rayaditos y ahora voy a enseñarte otra fórmula de hacerlo me he puesto para aquí para tapar un poco la luz y lo veáis bien y así es como quedan ¿ves? rayaditos y ahora voy a enseñarte otra fórmula de hacerlo si no tienes esta tabla que quizá no quizá tengas en casa una esterilla de esas de hacer sushi pues doblas la esterilla y usando la raya de la esterilla haces igual que yo hice con la tabla haces así y sale si no tienes esta tabla que quizá no quizá tengas en casa una esterilla de esas de hacer sushi pues doblas la esterilla y usando la raya de la esterilla haces igual que yo hice con la tabla haces así y sale que tampoco tienes esterilla de sushi un tenedor seguro que tienes no tienes más que coger la porción pasada por harina o por semolina y pasarlo así por el tenedor la raya queda diferente porque como ves este es el que está hecho con la tablita y este está hecho con el tenedor tiene la raya más ancha más separada pero bueno te sirve igualmente para hacer ñoquis en casa sin falta de nada bueno y aquí con un montón de de tacitos cortados pues sigo montando mis ñoquis bueno pues aquí tengo los ñoquis todos preparados en una bandeja y ahora te voy a explicar cómo guardarlos cómo cocerlos etcétera etcétera es muy importante porque si no lo haces bien veis que los he puesto en una bandeja con un papel de horno y espolvoreado también la semolina o si no la harina y los he puesto bien separaditos nada de pegados ni unos encima de otros ni nada porque se pegan y mucho es una pasta muy 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 blanda por lo tanto si coges y metes ahora todos en un tape pero lo que sea se van a destrozar se pegan y se destrozan tienen que estar bien estiraditos y sin estar pegados si los vas a cocer en el momento en el momento que los acabas de hacer pues por favor por favor vete a este enlace que te dejo aquí debajo y lee el post de cómo cocer pasta correctamente si los haces hoy por ejemplo para comer mañana y los tienes que guardar en la nevera yo este caso es una bandeja de horno que no me entra en la nevera entonces habría que ponerlos en una bandejita más pequeña que te entre en la nevera y lo mismo con su papel de horno con su harina en la bandeja y los tapas con un papel film la bandeja y ya está los pones en la nevera y listo no los dejes más de esas 24 horas es decir de hoy para mañana porque si no se oxidan y se ponen negros pero se pueden congelar que yo de hecho es lo que suelo hacer siempre los hago y los pongo en bandejitas más pequeñas que me entren en el congelador y suelo hacerlo en dos tandas cojo la mitad lo congelo está a lo mejor media hora tres cuartos y ya está a lo mejor en media hora 45 minutos o una hora como máximo ya se quedan duros entonces cojo esos y ya los puedes meter en un tupper en una bolsa en lo que quieras y el resto que me quedan meto y hago el mismo proceso y luego ya los guardo todos juntos en una bolsa con los ñoquis listos pues los tienes en el congelador y cuando los quieras comer es sacarlos del congelador y echarlos directamente en el agua hirviendo o sea no tienes que descongelarlos ni nada directamente sacas la parte que quieras y al agua cuecen normalmente muy rápido porque es una pasta muy blanda aunque si es del congelador tarda un pelín más pero cuecen bastante rápido sabes que están en su punto cuando tú cuando los hechas se van al fondo y cuando están cocidos se van arriba se ponen a la superficie y una vez cocidos con que lo acompañas pues lo más top para acompañar son dos salsas que tienes en el blog una te la dejo aquí que es la famosa salsa napulita y si no quieres salsa de tomate la perfecta es un pesto que también te dejo aquí el enlace para que veas saberlo como hacerlo en casa lo acompañas un pesto y esto está divino así que espero que te haya gustado que te animes a hacer los ñoci en casa que seguramente alguna vez los has comprado y en casa no te has atrevido a hacerlos y ya veis que es muy fácil la masa se hace rapidísimo se puede formar con la tabla o con un simple tenedor y por supuesto que me mandes las fotos de cuando haces las cosas que me encantan cuando me enviáis las fotografías de las recetas que habéis hecho en casa de que os ha gustado de que os ha salido bien incluso de si tenéis un problema ahí voy a intentar solucionar